La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanos, estar aquí una vez más en este su programa, La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerden siempre orar por este canal, por Televida, su canal católico de toda la familia dominicana. Bueno, aquí vamos a continuar con nuestra serie de programa Plenitud del Ser Humano, Creciendo a la Estatura de Jesucristo, tomado de este libro del hermano Salvador Gómez. El hermano Salvador, a la luz del Evangelio de San Juan, extrajo 70 cualidades humanas de Cristo, que si usted y yo las incorporamos y las vivimos, nos vamos a parecer a Cristo, en manera de ser, en manera de actuar, de pensar. Qué bello es. Aquí lo hemos estado estudiando ya por casi tres años, porque vamos intercalando las cualidades y ya vamos por la, hoy vamos a tratar la 63, la 63 de 70. Ya lo estamos terminando. Y yo doy testimonio de que este libro funciona. Ha funcionado en mí. Yo he aprendido cosas de Jesús que lo humanizan. Y sabiendo que Él es Dios, pues vivió también esa naturaleza humana a plenitud, a excepción del pecado. Y si Jesús fue humano y fue perfecto, pues yo tengo la invitación, yo tengo la posibilidad de modelar lo más que pueda, lo más que el Señor me auxilie en vivir, en practicar, porque Jesús nos dejó un modelo y el hermano Salvador lo extrajo muy bien de San Juan. Por eso vamos a leer esta cualidad, número 63, tomando un fragmento de San Juan, en San Juan capítulo 16, versos del 20 al 23. Y dice así. En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando va a dar a luz está triste porque le ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niño ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que le ha nacido un hombre al mundo. También vosotros estaréis tristes ahora, pero volveré a verlos y le alegrará vuestro corazón y vuestra alegría nadie os podrá quitar. Aquel día no me preguntaréis nada. En verdad, en verdad, en verdad os digo, lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ahí entran estas líneas del Evangelio. Me conectan con tantas cosas. Jesús narra un poco proféticamente cómo los discípulos se iban a estar lamentando por la partida, por la forma en que Jesús aparentemente deja su legado muriendo en la cruz, pero de la forma más cruel. Y entonces sabemos que no es tan solo el cómo que entristeció a los discípulos de Él, sino también cómo ellos reaccionaron ante la venida de ese designio de muerte y pasión. Porque ellos se fueron, lo dejaron solo. Y yo sé que el dolor más fuerte que ellos experimentaron no es tan solo ver a Cristo sufrir o haber sabido que Él pudiera estar sufriendo, sino la experiencia de la aparente traición y abandono que le hicieron. Yo no sé ustedes, pero cuando yo he fallado a Cristo, o cuando le fallo a una gente, o a un acuerdo, o a una institución que yo aprecio mucho, que ha hecho algo por mí o sigue haciendo algo por mí, mi esposa, mis hijos, mis padres, a Televida, a mi parroquia, a mis hermanos cuando le fallo. ¡Wow! ¡Qué dolor y qué vergüenza siento! Como sintieron los apóstoles. Y bueno, y todos aquellos que enjuiciaron a Jesús, entre comillas, pues eran los que se reían de los apóstoles. Eran los que se burlaban y terminaron burlándose de Él. Por eso Jesús dice eso. Y hace una hermosa comparación sobre el parto de una mujer. Ahí hay una conexión con el Génesis. Cuando producto del pecado hay una sentencia de que la mujer dará a luz con dolor. Pero dice Jesús que inmediatamente la mujer tiene contacto con la luz que acaba de dar a luz. Porque nosotros venimos de una oscuridad en el vientre, de lo desconocido, y salimos a la luz. Y cuando tenemos que salimos a la luz, que tenemos contacto, la madre dice, la Escritura, que olvida el aprieto, olvida el dolor por el que ha pasado. Porque lo que tiene en sus manos en este momento, lo tenía en su vientre, pero ahora lo tiene en sus manos, es más grande que el dolor que acabó de experimentar. Yo no tengo idea cómo puede ser eso, evidentemente, pero quien es madre tiene que estar asentando, asegurando de que es así. De que nada es comparable a la alegría y la satisfacción de ver un hijo nacer. Que el dolor que inmediatamente se acaba de pasar, pues, vale toda la pena. Y te puedo decir que esta cualidad es eso, nos conecta con la esperanza. Cuando yo fallo, cuando he fallado a Jesús, cuando le he fallado a la gente que me aman y las que amo, y a las instituciones para las que sirvo, pues, me duele. Me avergüenzo. Pero inmediatamente recuerdo la palabra de Jesús y nos dice, ánimo, no te preocupes. A pesar de eso, lo que sigue adelante es más grande. Es más grande. Así que ante el fallo, ante el dolor, ante la burla, ante la vergüenza, no te quedes postrado. No te quedes parado. No te retires. No le retires la palabra. No, ánimo, sigue adelante. Que hay esperanza. Fue la diferencia de la acción específica de Judas y la acción específica de Pedro. Judas traiciona, vende, entrega al maestro. Y al darse cuenta y al arrepentirse de sus actos, Judas se apartó a llorar y a sufrir amargamente. Pedro, sin embargo, deja solo al maestro. Después de él, hacer lo que él creía que era posible hacer. ¿Qué era lo que? Cuando vienen a apresar a Jesús, ¿qué hace Pedro? Saca la espada. Y Pedro iba a hacer lo que él entendía que había que hacer en ese momento. Pelear, defender la fe. Y Jesús le dice, no es así. Deja que pase lo que tenga que pasar. Y Pedro, en esa confusión, hace lo propio que hicieron los otros. Se van. Pero no se va con su vergüenza, con su corrupción que le acaba de hacer. No, él se queda cerca. Dice el evangelio que él se quedaba cerca hasta puntos que él podía ver al maestro y que de vez en cuando cruzaban miradas. Hasta en un momento que se cumple la profecía de Jesús cuando Pedro lo niega tres veces porque Pedro vivía esta característica que el hermano Salvador saca de San Juan. Las vivía. Y porque la vivía y parecía Cristo, una mujer lo pudo reconocer. Y dice, y tú no eres uno de ellos. Tú te viste como ellos. Tú hablas como ellos. Lo pudo reconocer. Lo que hacen contigo, hermana. Lo que hacen conmigo. Bendito sea el Señor. Señor, si a ti te dicen, hermano, hermana, tú eres cristiano. Tú eres cristiana. Este es el mejor saludo que te pueden dar. Es la mejor deferencia con la que te pueden tratar. Y por favor, cuando te lo digan, di sí, por gracia y obra de Dios. Soy cristiano católico. Dilo con gusto. No, no lo niegues como lo negó Pedro en su momento que volvió a alvergonzarse cuando se cumple la profecía de la triple negación y Jesús lo mira. Y él vuelve y siente más vergüenza y más dolor. Y dice la Escritura que él lloró amargamente. Y bueno, ustedes ahí saben todo cómo se desenvuelve la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro, cuando se vuelve a saber de él en los evangelios, dicen que estaba en una playa a la orilla del mar que iba a pescar. ¿Y estaba con quién? Con Andrés y con Santiago. Andrés, su hermana. No, hermano, no estaba solo. Pedro, a pesar de su dolor y de su vergüenza, probablemente salió corriendo a buscar a los otros discípulos, a buscar a su equipo, a buscar a su gente. Y se refugió junto con ellos con la vergüenza y la amargura. Y se quedó en la manada, se quedó en la comunidad. Y por eso probablemente el maligno no se apoderó de él como se apoderó de Judas, que la vergüenza y el dolor lo llevaron a estar solo, solo. Y cuando estamos solos y desprovistos de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, si le perdemos, perdemos la conexión con Cristo, pues el maligno se apodera de nosotros y buscamos las salidas que nos corten el dolor, la vergüenza, la desesperanza y terminan como jugas. Así que, hermano, la cualidad que está, número 63 del libro, es Jesús nos enseña a tener esperanza, a pesar de los momentos difíciles. La esperanza es una de las virtudes teologales de nuestra iglesia. Tres virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. La fe, todo lo que conlleva. Es tan amplio definir la fe. La esperanza depende mucho de nosotros. Es una elección. A pesar de las condiciones que vea a mi alrededor de cómo están las cosas, es una libre elección que yo tengo de, ¿sabes qué? Mantengo la esperanza. Y la señal de que tú tienes fe y esperanza es la caridad, porque la caridad no es caridad si no se pone en acción. La caridad no es caridad si no se pone en acción. También se dice que la caridad es amor, porque el amor, si no se demuestra, no es amor. Cuando tú veas a una persona en acción, dándose, cuando tú veas a una persona que sale a predicar, cuando tú veas a una persona que sale a servir, tú puedes asegurar que en el corazón de esa persona hay fe y hay esperanza, porque la fe y la esperanza, hay una creencia en él, en ella, nos mueve a la caridad. Si tú quieres que esas virtudes crezcan, se desarrollen, se cultiven en ti, vívelas a través del servicio, a través de la caridad. La caridad te va a fortalecer las otras dos virtudes. Si es más fácil para ti salir a darte, sin ningún ideal, sin ningún propósito, mira, no importa, sal y date y sirve. Y tú verás como esas virtudes que están instaladas en nosotros como desde la creación van a florecer. Porque a veces nos enfocamos mucho en la concupiscencia, nuestra inclinación a satisfacer los sentidos, nuestra inclinación a la carne, pero también en nosotros, está instalado. El Señor cuando nos creó, nos instaló la bondad, el agradecimiento, el servicio, la entrega. Nosotros somos buenos por naturaleza, somos alegres, somos divertidos, somos felices. Estamos comprometidos con buscar la felicidad. Pero a veces las evidencias de nuestros pecados o la consecuencia de la pecabilidad colectiva, pues nos opaca también esas virtudes cardinales que están instaladas en nosotros. Esperanza, la esperanza, la esperanza que sienten y que tienen los empresarios, los inversionistas. Miren, vamos a hacer un programa en algún momento solamente de eso, de la relación de los ricos con la fe, con el evangelio, cómo son vistos. Pero te puedo asegurar que los ricos, económicamente, no son ricos por sí solos. Todo cuanto tienen, por alguna razón, Dios lo ha provisto. Y a veces la razón principal de su prosperidad económica es la gran fe que tienen. Gente, la gente que son económicamente muy ricos son gente que tienen mucha fe. Qué pena que muchas veces no sea la fe teologal, al teos, al Dios, que lo es todo. Y la tengan es a una economía, la tengan a una letra de inversión, la tengan a un país, la tengan a un proyecto, la tengan sobre el dinero. Pero son gente de fe. Son gente que están dispuestos a dar, a invertir, a adelantar cosas que tú y yo probablemente no lo hacemos. Y esos son actos de fe. Y el Señor que tiene un juicio diferente al tuyo, el Señor que tiene un juicio diferente al mío, en la mayoría de las veces respalda el hombre de fe. Una fe que en su desarrollo crea empleos. Una fe que en su desarrollo embellece los entornos. Una fe que en su desarrollo crea techos. Una fe que en su desarrollo hace posible que los sueños y los anhelos de otros se conviertan en realidad. ¿Cómo no apoyar una fe de ese tipo? Y el Señor es tan bueno y tan generoso que aunque esa gente lo haga no teniéndolo a él como primicia, los apoya y los complace. Porque todo cuanto tienen, el Señor lo ha proveído. Por eso, si hoy tú eres de esos que han tenido la gracia de ser respaldado por el Señor, aunque no lo tengas a él en primer lugar, agradece. Devuelve un poco de lo que tú le estás administrando al Señor. Porque todo cuanto tienes, los tienes por su obra, su amor, su gracia y su misericordia. Devuelve un poco ese préstamo que te están haciendo. ¿Cómo? Con la caridad. Ven a este canal y apóyanos a difundir la palabra de Dios. La palabra de Aquel que te provee. La palabra de Aquel que te lo ha dado todo. Ve a la parroquia y apoya al párroco. Necesidades muy pequeñas que hay en la parroquia. Que con tu mente, que con tu desarrollo, que con tu experiencia, que con tus recursos y tus relaciones, tú lo puedes resolver con un chasquido de los dedos. Cosas que para otros son muy complejas. Para ti son muy simples. Te necesitamos en esta obra del Señor. Necesitamos de tu experiencia, de tu destreza, de tu seguridad, de tus recursos, de tu sabiduría. Para ser eficaz, que la palabra de Dios llegue más rápido, más eficazmente a muchos más que la necesitan. Porque haciendo que la palabra de Dios llegue a otros, entonces hacemos que la esperanza llegue a otros. Y en la medida que el mundo es esperanzado, de esa misma manera responde a lo que tú haces. En lo que tú inviertes. A lo que tú le dedicas tiempo. Perdónenme, señores, si este tema en esta parte se ha convertido en eso. Pero es así. La mayoría de la gente que es económicamente desarrollada son gente de mucha fe. Y la mayoría de ellos son gente muy buena. Y la mayoría de esos son gente correcta y justa. Claro está que hay un grupo que se enriquece de formas ilícitas. Que hay un grupo que los dirige aquel, que se enriquecen con otros propósitos y otros resultados, con sangre de inocentes, con vidas humanas. Que no siembran esperanzas, sino que siembran miedo, vicios, dependencias, destrucción. Pero todos aquellos en los que invierten y desarrollan esperanzas, sueños, facilidad, salud. Bendito sea Dios por esa gente. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios por ellos. Que el Señor los provea y los guarde. Y que como a Saqueo, que como a Mateo, que fueron hombres ricos en un momento, uno lo deje todo por él y otro dice, daré la mitad de todo y cuatruplicaré al que le he quitado. Bendito sea el Señor por ustedes. Bueno, y la esperanza es teologal en la vida de un cristiano. Porque todo cuanto nosotros profesamos es un devenir por lo que vendrá. Primero lo declaramos y aspiramos a que sea así. Y el Señor es tan bueno, maravilloso y misericordioso, que en esta vida terrenal nos va dando probaditas. Dice, el reino de Dios está cerca, dice el Señor. El reino de Dios está dentro de ustedes. Y dice, dentro de ustedes, dentro de ti, pero dentro de ustedes mezclado entre nosotros y con nosotros. Y te puedo asegurar que es cierto. Que vivir en la iglesia con Cristo y en Cristo es vivir en el paraíso en la tierra. Es nosotros ser corderos y estar rodeados de fiera y estar confiados de que no nos van a devorar. Es vivir en un paraíso que a pesar del tránsito, del smog, del ruido y de la basura, podemos levantar la vista y ver las aves y ver los árboles. Y en ellos ver la maravilla de la creación y ver a Dios. Y en medio de todo eso, experimentamos plenitud. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios está en ti. A pesar de tus circunstancias, a pesar de tener el cuerpo enfermo, a pesar de tener tu cuerpo ensangrentado por todo lo que estás pasando, mantén la fe y la esperanza en la palabra del Señor. Porque dice Cristo, se lo dijo a sus discípulos y hoy te lo recuerda a ti, hermano y hermana. Dice, en verdad, en verdad os digo, lo que pidáis al Padre, os lo dará en mi nombre. Palabra de Dios. Pídele al Padre de los Cielos lo que crees que te está haciendo falta. En el nombre de Jesús. Pídeselo con fe y esperanza. Y a su momento, de la mejor forma como Él lo sabe hacer, te complacerá. Que el Señor te bendiga, que la Virgen te guarda. Hasta un próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!